Nuestra fuerte preocupación por la falta de control que debemos en toda la provincia, reitero, en toda la provincia, no solamente aquí en la capital, de la dádiva de la entrega de bolsones, de colchones y de elementos a cara descubierta durante el día y en numerosos puntos de la ciudad y de la provincia. Es descarado. Nosotros creemos que esto afecta seriamente la garantía constitucional que tiene que tener toda elección y le pedimos a la Justicia Federal que tome cartas en el asunto de forma inmediata. Nuestro asesor les va a explicar algunas denuncias que ya hemos hecho y con mucha preocupación, vemos que hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. No estoy hablando de lo que habitualmente conocíamos, estamos hablando de un operativo, un mega operativo de entrega de dádivas en toda la provincia, reitero, en toda la provincia. Hicimos las denuncias correspondientes, lo denunciamos por las redes sociales, vemos inclusive a candidatos que nos dicen vayan al partido peronista a hacer los reclamos. Y lo que nos preocupa, no solamente que se mantenga un sistema clientelar contra el cual vamos a luchar incansablemente, sino que nos preocupa muchísimo que la Justicia no nos esté dando las garantías a los catamarqueños que tengamos unas elecciones limpias y transparentes. La responsabilidad de la Justicia electoral no se ciñe al mismo día de la elección, se ciñe a todo el proceso electoral. Y realmente hasta acá no hemos visto ningún resultado. Por eso que insistimos fuertemente en nuestro pedido al juez federal que tome cartas en el asunto rápidamente porque esto daña los derechos que tenemos los catamarqueños de votar libremente. Yo le voy a dar la palabra aquí al doctor Ezequiel Stern que les va a comentar algunos detalles, solamente algunos detalles porque son muchísimos. Y bueno, luego pasaremos al segundo tema a cargo del candidato. De un operativo de grandes dimensiones en el cual se está llevando a cabo y con total impunidad prácticas clientelares que son absolutamente contrarias al espíritu democrático que debería primar durante estas elecciones. Con mi equipo de legales, desde ese día domingo y hasta el día de la fecha venimos presentando aproximadamente seis denuncias, están en marcha otras tres más, para que puedan desactivar estas conductas ilegales. Y lamentablemente por parte de la Justicia estamos percibiendo a las claras una inacción absoluta, ya que ninguna de estas denuncias radicadas llegó a buen puerto, de hecho las prácticas se siguen llevando a cabo, absolutamente hay una vía libre para que esto lo hagan, en particular, y solamente por darles un ejemplo en honor al tiempo, desde Santa María, Paclin, Tinogasta, muchísimos puntos de la ciudad, inclusive, y denunciado esto por supuesto, utilizando palacios municipales para cargar camiones con mercadería, módulos alimentarios y repartirlos con total libertad donde ellos quieran. Me parece importante que la Justicia tome cartas en el asunto, que más allá de la faz sancionatoria que tiene, organice como tiene que ser un plan de prevención para poder desactivar estos puntos antes de que se lleven a cabo, que respondan por supuesto a nuestras inquietudes que se le estamos haciendo en tiempo y forma, de hecho nosotros ayer tuvimos una reunión con el fiscal penal federal, el doctor Mereb, en el cual lo pusimos al tanto de estos temas para que se aboquen como tiene que ser. Lamentablemente hasta el día de la fecha la situación sigue exactamente igual y me animaría a decir que todavía peor, porque estamos acostumbrados que a medida que se acerca el día de la elección, el día domingo, esto va en ascenso, solicitamos, y reitero en palabras de Flavio, acá está en juego la transparencia del de la elección, es importante que al día domingo se llegue con total regularidad, fuera de todas estas artimañas que lamentablemente estamos acostumbrados y sumamente robustecidas a comparación de las PASO para este domingo. En síntesis, están llevando a cabo prácticas clienterales que están en contra del Código Nacional Electoral, que los pune severamente porque el bien jurídico protegido es ni más ni menos que la transparencia y la regularidad de unas elecciones de tipo nacional donde se ponen en juego muchas cosas, que hagan lo que dice la ley y que en el caso de constatar como tienen que ser los extremos legales requeridos, se aplique la ley con todo el rigor para que estas conductas no se vuelvan a replicar.